El mandatario se comprometió con los municipios de La Emboscada y Cienfuegos a construir una granja que pueda dar abasto para abastecer el mercado del país con la carne del cerdo sin importar la cantidad. Y no importa el tamaño de la inversión que hay que hacer, que yo tengo aquí a Fernando que no hay ni alineación. De su lado el presidente del Fondo Patrimonial, de las Empresas Reformadas, Fernando Rosa, dio las gracias a los funcionarios y empresarios de esa zona por colocar su confianza en manos de esa institución y del presidente de la República para poder hacer posible su necesidad. Gracias a los funcionarios que acompañan al presidente, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y nuestro senador que se encuentra aquí con nosotros. Y a todos los demás funcionarios. Pero quiero decirle al presidente de que todas las personas que están aquí son personas humildes de verdad, presidente. En la visita sorpresa número 202 del presidente Danilo Medina a la comunidad La Emboscada, ubicada en el sector de Cienfuegos en esta ciudad, ha sido de grato apoyo para los granjeros de la carne porcina. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.